escándalo o mal asesorado en la pregunta que queda respecto a esto medios australianos se cuestionan el tema de la compra de los f-35 que fue el mayor error del gobierno de australia un destacado periodista australiano brian tujit o tot hei que ha escrito extensamente en temas militares especialmente en la política australiana de la década de los años 73 en adelante critica la revisión de la estrategia de defensa del gobierno de australia y ha recomendado la compra del cuarto escuadrón de aviones de combate f-35a australia se había comprometido originalmente a 72 casas es decir formar tres cuadrones totalmente operativos y ampliándolo a un número no es menor que a 96 sin embargo brian señaló que a la largo de la historia del costoso programa de los f-35 ya adquirido al tiempo que sostiene que australia debe pedir un reembolso que el mayor error fue comprar el avión en primer lugar y él explica el por qué según él en abril el vice vice mariscal del aire león león phillips jefe de división de sistemas aeroespaciales había informado de cierta forma al como en asuntos exteriores y defensa y comercio del parlamento australiano que el gobierno prevé gastar no menos anote muy bien el monto 16 mil 600 millones de dólares australiano es decir equivalente a 12 mil 359 millones de dólares americanos para mantener la flota de f-35 de aquí el año dos mil 53 este año 2022 los documentos de estimación del presupuesto presentado por el departamento de defensa de australia revelaron que los aviones f-35 de la raf pasaría menos tiempo en el aire durante los próximos cuatro años es decir habría un estancamiento respecto a los horas de vuelo de cada casa las horas de vuelo del f-35 se ha revisado en un 25% en ejercicios 2021 y 2022 fi 21 22 que está previsto que se reduzca a un 17 por ciento llegando incluso a un 13 por ciento incluso los medios de comunicación de australia apuntaron que la causa de reducción de la hora de vuelo prevista era supuestamente por problemas de mantenimiento relacionado con el funcionamiento del casa f-35 la oposición también dijo que el programa de caza de 16 mil 600 millones de dólares estaba plagado de problemas incluso pidieron explicaciones al ministro de defensa peter dulton en su debido momento incluso hay un documento del departamento de defensa de ese país australia se unió a un programa f-35 que se conoce como j s f es decir como socio industrial de nivel 3 en el año 2002 y se comprometió originalmente a comprar 72 casas por un importe aproximadamente de 16 millones de dólares hasta ahora 2022 ha recibido 54 de los 72 y tiene previsto en el servicio pretende tener de aquí al año 2023 una capacidad operativa bastante interesante sin embargo los expertos en defensa el informe de los medios de comunicación australiana los casas de f-35 que se suministraron han resultado ser un desastre por ejemplo dos casas f-35 de australia adquirido por más de 280 millones de dólares miren dos casas 280 millones de dólares el año 2013 son problemas que son demasiado viejos para actualizarlo a la configuración actual recordemos que la f-35 ya tiene una evolución de actualizaciones aparte también hay deficiencia en temas de capacidad del f-35 que necesita la seguridad de australia el radio de combate que tiempo tanto se cuestiona del f-35 es solo de mil kilómetros con un avión cisterna podría ampliarse a unos 1500 kilómetros el f-35 no podría alcanzar el mar de china meridional sin tener una aeronave de reabastecimiento en el aire que paraba al parecer es un tema complejo incluso entonces medio de en medio de un conflicto la disponibilidad de aviones de cisterna es dudosa sobre espacio aéreo disputado es decir podría correr un riesgo de ser derribado por tanto el radio de acción para los australianos y eso se le cuestiona que ese sería el problema que tendría específicamente el f además el periodista australiano especialista en defensa anthony gallowi ha sugerido que la autonomía real del avión de combate del f-35 sólo podría ser de unos 500 kilómetros teniendo en cuenta que el avión tendría que acelerar durante el combate lo que consume más combustible en eso tiene toda la razón aunque también dice que el f-35 es un caza supersónico los expertos sugieren que el caza no puede llegar a un objetivo o alejarse de él a toda prisa sin la necesidad porque sólo puede volar a su velocidad máxima máxima de 1960 kilómetros es decir más 1.6 durante 50 segundos ojo en esa información después de lo cual tiene que reducir notablemente su velocidad y podría ser fácil una presa fácil la versión f-35 no está preparada para enfrentar a china según dicen los expertos ya que el f-35 australiano utiliza el software blogs 3 f un sistema operativo digital diseñado por lo que también ha resultado muy caro mantener actualizado por un lado la versión del f-35 ni siquiera está preparada para enfrentar a china según altos mandos de la fuerza aérea eeuu el año pasado el teniente general clinton jefe adjunto del estado mayor en conjunto de la usaf expresó profunda preocupación por el software especialmente por el blogs 3 f afirmando que el blogs 3 está saliendo de la línea ahora mismo no es un blog con lo que se siente bien enfrentándose con china o rusia y noto señaló que la usaf ni siquiera ha utilizado la versión actual del f-35 durante los juegos de guerra celebrado durante los años 2018 y 2019 especialmente en escenario de ataque aéreos chino a taiwán ni siquiera jugaríamos en la versión del f-35 no merece la pena cada casa que sale hoy de la línea de producción ni siquiera se molestaría en poner estos escenarios dijo y note la única o la la solución de cierta forma es ya lo que compraron serían comprar nuevos casas pero la actualización significativa del software del sistema operativo del blogs cuarto por lo que aboga la empresa lo que martin hoy día año 2022 que parece llevar un año de retraso se va a entregar o estaría previsto este blogs cuarto por allá el año 2027 el tema que va a ser muy caro y aquí hay un temazo porque eeuu también está reclamando por lo mismo la fuerza aérea está reclamando porque debería actualizar su sistema de software de aquí en el año 2027 cuando salga este nuevo sistema lo cual significa un gasto extra la actualización completa del blog cuarto incluye capacidad avanzada de guerra electrónica un mejor reconocimiento de objetivo y de capacidad de transportar más misiles entre otras características esto puede requerir una mejora significativa y actualmente los motores brad winian que son los efe 135 o posiblemente incluso un nuevo motor que daría mejoras especialmente en el blog cuarto como está la cosa como lo ven ustedes por eso creo que si chile va a entrar a la quinta generación debería entrar por allá a finales de él el año bueno por allá en el año 2030 porque porque hay una actualización que se espera que llegue muy pronto especialmente para los efe 35 el problema que los que compraron van a tener que adquirir este nuevo sistema y no va a ser barato